Chacarerita pa' mi changuito Adentro Que lindo que mi changuito Salió gauchito a su tata Y yo por eso estoy ancho Como bombilla de lata Él tiene por sillonero Un chucho de buena alzada Y entre los dos hacen migas Como la tierra y el agua Lo vieran al muy jinete Luciendo sus matarazas La boina, el pañuelo, el cuello Le invita a las alpargatas Él sabe que sus escuelas Serán de luna y de plata Para pasar tintidiando Con el gauchaje de salta La escuela es un tema aparte Del que se ocupa su mamá Él cumple con los deberes Y a su recreo los gana Le iré dejando a mi niño Mucho antes que yo me vaya Alguna que otra experiencia Para que escribe las ramas Le dejaré la guitarra El cascabel de una zamba Y el amor de padre a hijo Tatuado en una vidala Con solo tener ocho años Mi hijito la tiene clara Él sueña con guardabote Y un caballito con alas 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 Y un caballito con alas